¡Suscríbete al canal! Te transformaste y tenés todo para ser una gran artista, tenés una muy buena voz, pero hay una cuestión que yo trabajaría ya a nivel profesional, porque creo que estás para salir a la cancha en cualquier momento, esta cosa de la respiración, que trabajar el tema de la respiración para aprender la técnica y poder llevar un poquito más relajado el tema. Felicitaciones y bienvenida. Muchas gracias. Han pedido cinco reacciones técnicas, vamos a pechar a Lucía. Bueno, Paloma, ¿qué canción de Pimpinela cantabas con tu papá nuestra? A esa. ¡Uy, Dios! ¿Querés cantar con Joaquín el estribillo? Me encantaría. Vamos, 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 vamos. Pero sería un honor. Vamos, verdad. Con esa voz. ¡Qué nervio! Yo me iba a sentar acá. Me quedo sentada, qué suerte. Además, con esta personalidad, ese estribillo de naranjo. Uy, qué nervios. Mirá quién está ahí. Pará, preparate, Joaquín. Yo me puse todo, me falta... Bueno, arrancá vos, arrancá vos en el tono que quieras. ¿Estamos listos? A ver. A brillar, chicos. A ver, gracias, Juana. Ven aquí. Quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile... ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Y para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa, vete y dile tú... ¿Qué? Que venga... ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Y qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa, vete y dile tú... ¿Qué? Que venga... ¡Qué maravilla! Por favor. Tremendo. ¡No, no! ¡ final character! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Estoy bien ramar, pero no tenía ganas de hacer un show! ¡Felicitaciones! ¡Qué tremenda! ¡Qué bien! ¡Tremenda! ¡Qué luna tremenda! ¡Qué luna tremenda! ¡Qué bueno! ¡Ya tenemos reemplazo! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Dejaré de cantar con mi hermana! Un aplauso para los Pimpinela, para Lucía, para Joaquín. ¡Pero mío! ¡Para Paloma, gracias! ¡Un lujo! ¡Y yo pude cantar con ellos! ¡Muy bien! ¿Te gustó? ¿Lo pasaste bien recién? Siempre lo quise hacer, siempre soñé. ¡Qué bueno! ¡Ay, bueno! ¿Viste? Lo sueño. Muy bien. Tenés que ir temperamento. Increíble. Lu, ¿estabas hablando vos? Sí, sí, sí. No, nada. No tengo demasiado que decir. Simplemente ya sos un artista. Eso es fundamental. Sos un artista con todas las letras. Y ya estás para cantar donde quieras cantar y hacer lo que quieras hacer porque te sale de adentro que eso es lo que no se aprende en ningún lado y vos lo tenés. Así que felicitaciones a vos, a tu familia, a tu papá que desde arriba te está empujando. Muchas gracias. Te está ayudando. Muchas gracias.